¡Suscríbete al canal! Comerciales contra el maltrato infantil Y es así que seguimos con esta serie de videos en la que hoy nos toca abordar un tema histórico Un tema tabú para algunos y rodeado de completa ignorancia Entonces pues, iniciamos con este video de los mejores 8 comerciales contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH Primero que nada, antes de iniciar, estos comerciales requieren de un contexto Ya que la mayoría de estos no están más allá del año 2006 e incluso algunos son de los años 1980 Lo que debemos saber para empezar es que a diferencia de la historia blanca que se ha querido vender acerca del SIDA y el VIH El virus parece tener su origen a principios de los años 1900 en África Lugar donde se cazan y comen ciertas especies de simios Los cuales, al estar infectados de un virus similar, terminaron por contagiar a los humanos A este proceso lo llamamos zoonosis En cuanto a la infección, pasó de ser endémica de África y se repartió por el continente europeo y americano en los años 60 y 70 Sin embargo, no fue sino hasta los años 80 cuando empezaron a ser descubiertos los casos de una extraña enfermedad Sin embargo, no fue hasta muchos años después y bastantes millones invertidos en investigación médica Que se descubrió como inicio que el virus podría ser exclusivo de los homosexuales y los drogadictos Hoy en día sabemos que, aunque no es exclusiva ni relacionada a la homosexualidad El VIH sí puede transmitirse por uso compartido de agujas Lo que nos lleva a nuestro primer puesto Stop Sharing Needles es un comercial que solo necesitó de un trozo de papel, una jeringa y una pintura roja Para dar un mensaje de conciencia de esta vía de transmisión ¡Suscríbete al canal! Si bien el VIH ha sido ampliamente investigado e incluso contamos con tratamientos para mejorar la calidad de vida de los infectados Algo no ha cambiado y es el estigma social hacia la comunidad que padece esta enfermedad Este comercial del siglo pasado es un referente de conciencia Pues en ese entonces, al no haber un tratamiento público Ya sea por costoso o porque los gobiernos del mundo aún no podían garantizar el acceso a los medicamentos Las personas VIH positivo quedaban a merced de su enfermedad y al rechazo social Pues aún hoy en día se desconoce, pero por ignorancia Five major AIDS symptoms Find out if you have them Paralysis of the hands Why should I give money to an AIDS charity? They're far more deserving ones Hardening of the heart They go, they deserve everything they get Understanding deficiency If they were straight like me If they were straight like me, they wouldn't have caught it in the first place Turning back syndrome It's not my problem that they've got AIDS, so why should I care? Putting the boot in complex I said to him no, he said why And I said because he's got AIDS The London Lighthouse is a place where people with AIDS are cared for Ring 071-792-1200 to make a donation Bueno, después de habernos tomado las cosas con seriedad Meter este comercial en el top parecería una burla Sin embargo, no deja de ser verdad la premisa sobre la que gira este comercial Del AIDS Healthcare Foundation FreeSTDcheck.org Because in real life, there is no STD fairy Este comercial compensa un poco más las cosas Hablando de una realidad que en décadas pasadas era una sentencia para muchos Pero dejemos que mejor el comercial, hable por mí In high school, Mark never worried about getting dates He just did He never worried about making school teams He just did He never worried about getting good grades He just did And he never worried about getting AIDS He just did Human Ball Human Ball es un comercial crudo con una premisa muy clara Acerca de la cadena de contagio que sigue el VIH Jugando con la expectativa del espectador Tal vez haciéndole esperar que algo no suceda Pero no es así El VIH no discrimina y no perdona 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 El VIH no perdona El VIH no perdona El VIH no perdona El VIH no perdona Como había dicho en el puesto anterior, saber que eras VIH positivo en décadas pasadas era un equivalente a hacerte conocedor de que tus días estaban contados, por lo que con esa idea en mente, te dejo este comercial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Hace mucho tiempo que en la tele no se ven comerciales que hagan alusión a la prevención en el acto sexual para evitar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Y además de haberlo visto, mi investigación arroja que este es uno de los últimos comerciales para la televisión que intentaban hacer conciencia de una situación en particular alrededor de quienes viven con VIH. Nuevamente, hablando del prejuicio de la gente, tenemos este experimento en el que se dejó en una butaca un letrero que decía Una persona con SIDA se ha sentado aquí. Me gustaría que vieras la reacción de los demás. No cabe duda que más nocivo que las enfermedades es la ignorancia. Sintar aonde personas con VIH sentan. Usar el mismo copo o banheiro. No transmite el virus de la gente. No transmite el virus de la gente. Tal vez el siguiente comercial no te parezca tan agradable o estético a la vista, pero esa es la finalidad, retratar una de las fases más avanzadas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida causada por el VIH. Con una sola frase. Y este ha sido el video de hoy. Coméntame si te gustó y qué te parecen estos comerciales. Recuerda compartir el contenido con quien creas que le puede gustar este tipo de videos. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.